Hola chicos, hoy vamos a ver relaciones pari. Muy bien, entonces sean A y B dos conjuntos, diremos que R es una relación entre A y B, si R es un subconjunto del producto cartesiano de A cruz B. Además, si A, B es un elemento de R, diremos que A está relacionado con B y lo podemos denotar como A, R, B o bien como A, B es un elemento de R, que es justo lo que dice aquí, ¿sí? Es importante acordarnos que ya que el producto cartesiano A cruz B es diferente de B cruz A, pues entonces sí hay que tener mucho cuidado en nuestras relaciones, si estamos relacionando A con B o B con A, así hay que ser súper claros para saber qué forma tienen los elementos en R. Ejemplos, y voy a empezar con el número 2 porque ando súper travisilla. Entonces vamos a considerar el conjunto A como el conjunto de polígonos. Entonces vamos a definir una relación entre A y los números naturales, de manera que a cada polígono le relacionemos con su número de lados. Entonces, por ejemplo, tendríamos que el triángulo, pues sí, está relacionado con el 3, ya saben por qué tiene tres lados, la anotación que utilizamos sea esta, un cuadrado, pues tiene 1, 2, 3, 4 traviesos lados, entonces el cuadrado está relacionado con el 4, el pentágono con el 5, y bueno, imagínense un hexágono con el 6, y así nos vamos toda la vida. Pero bueno, este video tiene que ser finito, así que ya no vamos a seguir en esto. Vamos a ver otro ejemplo. Sea A el conjunto que contiene al 1, 2, 3, 4, y B el que contiene al 0, 1 y 2, y vamos a relacionar A con B. Entonces vamos a estar en el producto cartesiano A cruz B. Y dice que vamos a relacionar a los elementos de A con los elementos de R, si A es menor que B. Y luego nos dicen que calculemos R. Aquí es que te enojas porque no te gusta que te digan qué hacer. Pero igual sí lo vamos a hacer, así que mejor nos ponemos felices de cualquier manera. Entonces, a ver. R es igual a... Y vamos a ver, elemento por elemento con A. ¿El 1 es menor que el 0? No. Entonces estos no están relacionados. ¿El 1 es menor que el 1? No. ¿El 1 es menor que el 2? Sí. Entonces estos dos elementos sí están relacionados. El 1 con el 2. Siguiente. Vamos con los elementos de A. ¿El 2 es menor que el 0? No. ¿El 2 es menor que el 1? No. ¿El 2 es menor que el 2? No. Entonces ninguno de eso está relacionado. ¿El 3 lo podemos relacionar con el 0, el 1 o el 2? Pues no, porque no es ni menor que el 0, ni menor que el 1, ni menor que el 2. Y el 4 definitivamente tampoco. Entonces R nada más tiene un bello elemento que es 1, 2. ¿Por qué? Porque de todos sus conjuntos la única manera en que se cumple que A es menor que B es cuando A vale 1 y B vale 2. ¿Vale? Y listo. ¡Qué felicidad! Otro ejemplo. Considera la relación contenida en Z cruz Z. O sea que va de Z en Z. Y recordemos que Z son los enteros. Tal que A está relacionado con B. Sí, solo sí. Existe un N en los enteros tal que A sea igual a B sumándole algún múltiplo de N. Y luego aquí, otra vez nos están diciendo que hace, chavos, cero buena onda. Escriba 5 parejas A, B que pertenezcan a R. Vamos a empezar con el 1. El 1 lo podemos relacionar con el 11 porque 1 es igual a 11 más 10 menos 1. Entonces sí están relacionados. Otra vez, al 1 lo podemos relacionar con alguien más. ¿Qué tal con el 21? Entonces tenemos que 1 es igual a 21 más... ¡Eh, chavos! Aquí me faltaba el paréntesis. ¡Qué mala onda que no me dijeron! Bueno, estábamos en que yo les reclamaba porque no me habían dicho sobre estos paréntesis. Y bueno, íbamos a checar que estos elementos también se relacionan. Les decíamos que 1 es igual a 21 más 10 multiplicado por menos 2. O sea, 1 es igual a 21 menos 20. ¿Todos de acuerdo? ¡Yay! Nos piden otros elementos. Pues bueno, chicos, ya que andamos en estas, ya sabemos que el 1 también se va a relacionar con el 31. Este, el 1 se va a relacionar... ¿Qué creen? ¿Con sí mismo? Pues claro, ¿sí? Porque 1 es igual a 1 más 10 multiplicado por 0. ¡Claro que sí! Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4... ¡Rayos! Nos falta 1. Este, vamos a relacionar al 2. ¿Con quién? Pues con el 12. ¿Por qué no? Y otra vez, 2 es igual a 12 más 10 multiplicado por menos 1. O sea, 2 es igual a 12 menos 10. ¿Totalmente de acuerdo? ¡Yay! Y listo, ya tenemos ahora sí 5 felices parejas. Siguiente inciso. ¿Con quién se relaciona el número 8? Bueno, si observamos el patrón de aquí arriba, podemos notar que el 8 se relaciona... ...con todos los naturales que terminan en 8. Pero bueno, los naturales son positivos. ¿Qué acaso no se relaciona con números negativos? Me parece una interrogante justa. Entonces vamos a ver qué onda con el 8. Necesitamos 8 que se relacione con algo. Aquí es un B que todavía no conocemos. Y va a ser de la forma 10 más N. ¿Qué tal que el N valga 1? ¿Por qué no? Entonces 8 sería igual a B más 10. Este 10 está sumando, pasa restando. Entonces tendríamos que B es igual a 8 menos 10. Esto es igual a menos 2. Entonces el 8 también se relaciona... Voy a anotar aquí arriba. 8 se relaciona con menos 2. Ok. ¿Qué pasa si ahora en vez de que este sea un número 1, fuera un número 2? Pues bueno, tendría que restarle 20. De esta manera tendría que el 8 se relaciona con menos 12. Entonces el 8 también se relaciona con los enteros negativos que terminan en 2. Siguiente inciso. ¿Con cuántos elementos se relaciona el 3? Pues bueno, vamos a pensar justo como antes. El 3 se va a relacionar con... Con el 3, con el 13, el 23, el 1.003, el 113. Y así nos podemos ir toda la vida. Entonces también se va a relacionar con los que sean de la forma 3 menos 10. O sea, menos 7, menos 17, menos 27. Entonces cuando nos preguntan con cuántos, pues le ponemos muchos. Y luego aquí decimos... Ey, pero no se pase de lanza. O sea, ¿qué tantos? ¿Qué tan muchos? Una infinidad. ¡Órale! Sí, así es la vida, chavos. Bueno chicos, ¿qué siguen? Definiciones. El momento más, más divertido. Vamos a definir qué es un dominio. Dominio es el conjunto de elementos A en A, tales que A, B existe en R. ¿Qué quiere decir? Bueno, te vas a considerar a todos los elementos en tu relación. Y vas a agarrar las primeras coordenadas. Listo, ese es el dominio. ¿Ok? Siguiente definición. Codominio. Es el segundo conjunto del producto cartesiano. A ver, entonces si nuestra relación es un subconjunto de A cruz B, entonces el codominio pues tiene que ser B. ¿Vale? Última cosita que vamos a definir, la imagen. Es el conjunto de elementos B en el conjunto B, tales que A, B está en la relación. Esto es básicamente como el dominio, pero en vez de agarrar la primera coordenada, agarramos la segunda. ¿Ok? Entonces, nos fijamos en los elementos de la relación y escogemos las segundas coordenadas. Y bueno, aquí tenemos unos conjuntillos A y B. Y aquí tenemos diferentes relaciones. Vamos a calcular el dominio, codominio e imagen de cada uno. Entonces aquí, en la relación R, el dominio de R son las primeras coordenadas, o sea, 0, anotamos el 0. 1, anotamos el 1, el 0 ya no lo volvemos a anotar, ¿vale? Entonces el dominio es el conjunto que tiene al 0 y al 1. Codominio es el segundo conjunto del producto cartesiano, o sea, el conjunto B. Imagen. Son las segundas coordenadas en la relación. Entonces empezamos con la A, ahí está, la B, ahí está, la C, ahí está. Y en este caso coincide con B. Listo. Nuestra siguiente relación se llama L. El dominio de L. Entonces agarramos, la primera coordenada es un 0, anotamos el 0. La siguiente coordenada es un 0, ya no lo volvemos a anotar. La primera coordenada de la última pareja también es un 0, no lo volvemos a anotar. Entonces aquí nuestro dominio solo tiene al 0. Y listo. Codominio es el segundo conjunto del producto cartesiano, otra vez B. Imagen. Son las segundas coordenadas. Entonces aquí tenemos una A, anotamos la A. En la siguiente pareja tenemos una B, anotamos la B. Y en la última pareja tenemos una C, anotamos la C. A, rayos, la J. Entonces dominio, 0, 0. Lo apunto solo una vez. Codominio, segundo conjunto, en el plano cartesiano, o sea la B. Imagen. Entonces voy a fijar en las segundas coordenadas. En la primera tengo una B, apunto la B. En la segunda pareja tengo una C, apunto la C y listo. Pim, pum, papas por siempre. Y ahora nos ponemos felices.